Música Muy buenas, como una youtuber aquí Arcos en el micrófono traiéndoles un nuevo video En este video traemos el deck profile de la exhibición del video pasado Y en el video pasado trajimos lo que es una exhibición Metalfosis con Draco Slayers Ahora mi compañero cowboy no pudo estar en el deck profile por problemas personales Así que yo lo voy a reemplazar Así que partiendo con el video jugamos todos los monstruos Metalfosis a 3 Triple Ball of Flame, Triple Gold Driver, Triple Silver y Triple Steel Ren ¿Por qué? Porque tenemos que complementar la pérdida de escalas que son 8 y 1 Ambas son 4 monstruos, 2 son escala 8 y 2 son escala 1 Ya que todos tienen el mismo efecto de destruir una carta y setear lo que es una carta Metalfosis, hechizo trampa desde nuestra masa Es muy bueno porque podemos activar automáticamente lo que es la meja fusión Fácil de buscar, la trampa también La trampa igual es un poco buena, no tanto Pero es decente, es decente ya Vamos con el engine Draco Slayer Jugamos un Luster, Triple Master y Triple Vector Jugamos Triple Master y Triple Vector porque jugamos Painful Decision Entonces nunca se nos va a trabar lo que es el Vector o el Master Y un Luster porque queremos tener acceso a lo que es Ignister Y además es un monstruo muy bueno para poder reventar nuestras escalas En otros monstruos péndulos jugamos doble Kirin y doble Ariadna ¿Por qué jugamos Kirin y Ariadna? Porque son dos monstruos que generan control Kirin levanta un péndulo para poder controlar un monstruo oponente Y Ariadna al reventarse, que es muy fácil gracias a los efectos de los Metalfosis Vamos a buscar una counter, entonces también generaremos control de nuestro oponente En los monstruos que no son péndulos jugamos un Rabbit y doble Box of Friends El Rabbit es porque podemos invocar casi todos los monstruos de nuestro mazo con este Normalmente vamos a invocar Master, Vector o nuestro Gold River Y Box of Friends porque cuando es destruido y mandado al cementerio de cualquier forma Vamos a invocar dos monstruos normales de diferente nombre, de ataque o defensa cero Pueden ser combinados, etc. ¿Por qué muy buena? Porque si partimos primero y sin nada y solo Box of Friends La vamos a setear, no nos van a destruir, dejaremos dos monstruos Y después, vamos a aguantar, va a ser aguante O si es nuestro turno, bajamos, efecto un Metalfosis, reventamos, jugamos dos y hacemos más jugada Y así, 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 tenemos más conga para jugar, ¿ya? Vamos con la línea de hechizos, son siete, son poquitos, igual que las trampas Jugamos triple fusión Metalfosis Esta carta nos permite invocar todas nuestras fusiones Metalfosis de nuestro extra deck Pero tiene un plus, no solo es una carta de polimerización También podemos hacer el siguiente efecto, que cuando es mandado al cementerio Vamos a poder barajarle a nuestro mazo y robar una carta Lo cual es, básicamente, agregar más poder Agregar más poder a nuestra mano En cambio de haber fusionado y regresar a la polimerización de nuestro mazo Normalmente se puede jugar con solo una Porque además que es buscable, es reciclable Pero con tres es para partir con turno uno Con un Boss Monster bien fuerte, ¿ya? Doble Painful Decision Porque podemos agregar a la gran mayoría de nuestro monstruo a la mano Ya sea Vector, Mastel, Rival, Silvir y Steel Rain Este no, Ball Flame no, porque es nivel 7, ¿ya? Clash of Draco Rivals o Draco Fiz Off Porque jugamos en Jean Draco Slayer E Insuffusion porque jugamos Nodent Y hay que complementar el hecho de jugar Painful Decision Para no perder a nuestros monstruos En la línea de trampas jugamos para empezar cuatro counters Triple Strike y una Warning En el formato que lo más probable se juegue este mazo Va a ser igual un poco más recomendable Jugar Triple Strike en vez de poner un hachado Depende igual más o menos del meta, ¿ya? Y también jugamos Triple Metal Fusis Combination Una carta continua que tiene dos efectos El efecto de trampa es que una vez por turno Cuando un monstruo fusión es invocado por fusión O sea, por la forma reglamentaria Tú puedes seleccionar un Metal Fusis de menor nivel Que... del monstruo fusión Y invocarlo de forma especial Ahora el otro efecto es que cuando es destruida Y mandada al cementerio Vamos a agregar un Metal Fusis de nuestro mazo Entonces la aseteamos en algún momento Y después la reventamos de nuevo con un efecto de Metal Fusis ¡Pah! Y agregamos ¡Listo! Y ese es el Mind Deck Bastante rápido, bastante consistente Tiene muy pocas manos malas Porque básicamente podemos arreglar la mayoría de ellas ¿Ya? Vamos con el Extra Deck Partimos con doble Metal Fusis Cardinal Y doble Metal Fusis Adamante No les voy a explicar por qué están a dos Porque igual son monstruos bastante fuertes Cada uno se hace con un Metal Fusis Y dos monstruos de menor ataque de este mismo O sea Dos monstruos menor de 3000 Y dos monstruos menor de 2500 Y no tienen efecto Solo los jugamos como materiales incluso ¿Ya? Porque el monstruo fuerte de este mazo Es Metal Fusis Orihulk Se hace con sí o sí dos Metal Fusis No piensas con ningún otro monstruo péndulo ¿Ya? Y si un Metal Fusis que tú controles Ataca a un monstruo en defensa Hace doble piercing damage O sea, si nosotros con este monstruo Atacamos a un monstruo de cero defensa Vamos a hacer 5600 de daño Es un efecto no tan bueno Pero que llega a ser brutal Cuando queremos hacer Beater Ahora, el otro efecto es que Si lo mandamos al cementerio Podemos destruir una carta nuestra Del campo violento Entonces normalmente Orihulk Lo queremos Para ser el material De las otras fusiones Porque vamos a mandarlo Vamos a reventar Y vamos a dejar un monstruo bien gordo en juego Jugamos un Dynoster Porque no es necesario jugar más Y jugamos un No de Orden Por Lens de Fusion Y la Synchro solamente es Ignister Porque no jugamos ningún otro túnel Los Exits son genéricos de rango 4 Los mejores Jugamos un Castle Un 101 Un 106 Control de efectos Control de monstruos Y control de campo Más que nada Magister Porque podemos buscar todo el mazo Daigusto para reciclar Porque a veces nos vamos a acabar sin monstruos O queremos seguir robando O reciclar las fusiones Y también un Abyss de Guler Para controlar el cementerio Ya que el formato actual normalmente Se parece mucho Lo que es el cementerio Y lo más probable Que el siguiente formato Llegue a serlo En el Side Deck No jugamos nada Porque recuerden que le decimos Que el Side Deck Es la elección de ustedes Siempre cambia Vendiendo el torneo Del evento Del país Incluso si estás jugando En un torneo online Si es OCG TSG O las reglas especiales De ese torneo Hasta aquí me despido Esto ha sido todo Recuerden Comentos, suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.